¿Puedo saber en qué año van los que aplicaron en el 2000? Soy mexicana. Ok, depende de qué categoría, en cuál categoría estás. Fuiste pedida por un papá ciudadano o por un hermano. Porque dependiendo quién te pidió, el tiempo de espera es diferente. Si quieres puedo revisar un poquito sobre dónde van todos los categorías. Ok, entonces, déjame ver. Para el categoría de hermanos ciudadanos, específicamente de México, ahorita están aceptando las peticiones para el permiso de trabajo para peticiones de septiembre primero del año 2000. Eso no quiere decir que están aprobando las residencias, eso no más quiere decir que ya puedes solicitar el permiso de trabajo. Ahora, si la petición fue antes de abril del 99, ya es tiempo para que legalices. Ok, ok, eso dices me pidió mi papá. Ok, so dependiendo si tu papá, ok, tu papá es residente. Muy bien, déjame ver eso. Si tu papá es residente y eres de México, ahorita están aceptando peticiones para dar el permiso de trabajo para peticiones de abril primero del año 2001 y están aprobando los casos para la residencia de septiembre primero del año 2000. Ok, so 2001 es la fecha por la que están ahorita ya tramitando permisos de trabajo. Ok, son muy buena pregunta y como ustedes saben hay un boletín, se llama el visa bulletin, boletín de visas que sale cada mes y nos dice en qué categoría están trabajando dependiendo de qué país eres. Ok, so específicamente, si para esa categoría que se llama la categoría 2B, para mexicanos ahorita están aceptando peticiones de abril primero del 2001. Ok, si tienen cualquier otra pregunta sobre el visa bulletin, aquí estamos. Y gracias por la pregunta. Y dices... y y y y y